Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Soy Ramón Alfredo López y estamos acá en la Quinta de López, acá en Villa Mercedes. Tengo 81 años. Yo me llamo Pedro Eva Barroso y tengo 70 años. Quedé huérfano de padre a los 9 años y ahí hemos seguido luchando para trabajar para comer con mi madre que trabajaba. Ella también salía a trabajar y así vivíamos cuando éramos chicos nosotros. Ahí no va a salir. Hay 28 gallinas. Están mermados de poner, pero saben, saben poner esas gallinas. Alzamos algunos huevos. De vez en cuando por ahí se acuerdan de poner un huevito. Acá no sabíamos alzar un canazo lleno de huevos. Están mermados de gallinas. Y había casos bien. Y con el tiempo se van perdiendo porque el barrio acá los ha encerrado. Los ha encerrado muy fiel. No podemos tener animales como teníamos. Había de todos pocos. Había vacas, ovejas, chivas, de todo teníamos. Caballos. Y bueno, y ahora no se pueden porque el barrio los ha encerrado y no podemos tener acá encima del barrio los animales. . 44 años que estamos acá en esta casa. Este lugar, este… eran todos campos para cultivar. Este, se sembraban papas, se sembraba de todo un poco, verduras, cebolla, ajo, lechuga, selga, de todo un poco se sembraba acá. Y se regaba la quinta con el tanque que tenemos ahí, regábamos la quinta y todos los frutales que había. Se plantaba tomate, de todo se cosechaba. Todos trabajábamos, los chicos míos eran chicos y así teníamos que ir luchando nosotros para ir trabajando. Trabajábamos en las papas, de todo un poco, yo he hecho de todo un poco en mi vida. He trabajado en el campo, he alambrado, he jineteado, de todo un poco. Todo lo que me gustaba a mí lo hacía, así que gracias a Dios todo me salía bien. Algunos golpes de los caballos tengo, pero ¿qué va a ser? Así es la vida. Hay que hacer de todo un poco para que uno se sabe manejar un poco como el tatán de del cuero. ¡Suscríbete al canal! Y mi vida ha sido bien, lindo. Y yo trabajo siempre en trabajo de varones, con mi papá arando, juntando maíz, todo eso. Mi papá plantaba papas, ese trabajo todo, escarpil. Y tenía forma de un alado, mi papá y pasábamos, atábamos dos caballos y escarpíamos. Eso es escarpil. Y si no con el asadón también lo mismo. Azulcábamos las batatas que sembran mi papá, la papa. Y tenía 11 años, siempre de chica, con mi papá las cosas. Vamos pues. Eso, gordo. Ahí está el papa, tomamos mate. Ahora vamos a tomar unos matecitos, cortamos un poco de menta para echarle al mate, porque tomamos mate dulce nosotros. Así que tomamos unos matecitos y empezamos a trabajar de vuelta, tomando los mates y empezamos a trabajar. ¿Qué va a ser? Hacer alguna cosa acá, siempre hay algo para hacer, nunca falta que hacer acá. Alguna cosa y otra tenemos que estar haciendo, o a hacer el patio, esas cosas. ¿Qué va a ser? Fui hasta segundo grado, fui a la escuela y de ahí no fui más porque bueno, ya había que trabajar y había que comer. En ese tiempo estaba más, eran baratas las cosas, pero había que ir a trabajar con unas apargatitas que los salían, los dejaban para afuera y había que andar invierno y verano y que laburar. ¿Hacer billetón? Sí, papa. Muy bien, hija. Ahí se pone. Muy poco, jugaste muy poco. No iba así, ni dormir así esto muchas veces porque tenemos que hacer las cosas. Y mi mamá, yo no sé, tenía nueve años, cuando mi mamá murió. Era chica, sí. Tuve madrastra. Una madrastra malísima. No nos trataba bien, nos trataba mal. Era mal, mal, con nosotros pegaba. Y mi papá por ahí se iba todo el campo, por ahí todo el día con los animales y... Y decíamos, pero es lo mismo, nomás. Sí, yo soy Héctor Daniel López y bueno, estoy vivo con mi papá acá en la quinta de don Ramón López, que es mi papá. Para mí es todo. O sea, yo he hecho una vida a la par de mi padre y mi madre, cosas. Pero con mi papá hemos trabajado una vida juntos. Hemos trabajado en el horno, en el campo. Entonces, para mí es todo. La más grande vista que yo. En cuanto trabajo en la verdulería, trabajaba un tío mío. Tenía un bar y yo estaba como para lavar los vasos, las cosas que se usaban ahí. Y yo trabajaba con ahí. Por ahí me daban una platita y bueno, para mi madre y llevaba a mi madre para que pudiéramos mantenerlo. Iba a la verdulería, barrer las vederas, por ahí me daban frutas y cosas y tenía que estar ahí esperando que me mandaban a hacer cualquier cosa. Y yo iba y les buscaba, ir a buscar dónde tenían que traer la verdura y me mandaban que fuera a pedir tanto de verdura y se la traían ahí. Y contento porque me recibía mi madre con los brazos abiertos y me daban los besos y agradeciéndome que yo le ayudaba. Por lo menos 12 años tenía ella ya cuando trabajaba en esas cosas. Dora, Dorita linda, mi linda Dora Liliana, como San Luis en su cuyo también tiene dos hermanas. Adriana sigue sus pasos de la estampa en su arrebol para hacer, junto con Claudia, tres envidias para el sol. Entonces se hace todo que hace, y se hace pan hasta pan casero. Anda permanentemente haciendo cosas, él no está quieto nunca, anda, por eso se ve tan bien como lo ven ustedes, viste. Porque él se levanta temprano, no es una persona que se levante tarde, por ahí le decimos nosotros que se quede un rato más, por ahí el tiempo está feo y cosas. No, él se levanta temprano a tomar mate y bueno, darle con el caballo que tiene, que él lo tiene para desfilar. Y las gallinas, él siempre está haciendo alguna cosa, por eso se ve tan bien como lo ven ustedes. Éramos cuatro hermanos. Yo, la mayor era una hermana mía, que falleció ya, ella era la mayor. Y tengo la otra hermana mayor y yo el tercero y el más chico el cuarto. Mis hermanas trabajaban cuidando a los niñitos, así, y así los manteníamos. Un tiempo estuvo mi madre enferma y bueno, mis hermanas eran las que mantenían la casa y hacer las cosas, la comida, todo eso. Bueno, todos, trabajaban unos en una verdulería, otros, mis hermanas trabajaban en una casa de familia, cuidando a los niños. Y así manteníamos nosotros la casa de mis padres, que falleció. Y bueno, ya quedamos solos con mi madre, así que tuvimos que todos hacer un poco para ayudar. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Agessir crece, como el rendimiento de tus cultivos. Desde hace más de 40 años, apostamos a la tecnología para lograr los mejores híbridos de maíz y sorgo, con genética 100% propia. Brindamos asesoramiento personalizado en las diferentes zonas agrícolas del país. Agessir, una decisión inteligente. Farm Keep, casillas de operar, instalaciones completas para fitlot, mesas para terneros, diseños personalizados, venta en todo el Mercosur, mangas fijas y ajustables, cepos mecánicos a hidráulicos. Visítenos en www.farmkeep.com.ar Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Historia, trabajo y cultura. El primer trabajo que tuve yo fue de ayudante de albañil, cuando ya más o menos teníamos 15 años, 16 años. Ayudante de albañil ya siempre se trabaja. Después ya agarré trabajo en el campo, me fui al campo a trabajar en el campo. Aordeñábamos, en ese tiempo había una fábrica que le decían la pastoralizada que envía Mercedes y traíamos la leche a la fábrica y en la mañana y en las tardes a encerrar los terneros para ordeñar al otro día de la mañana. Había tantos tachos de la leche, de 50 litros, a veces 100 litros, también tachos grandes. Una persona llevaba las mismas cosas y se alzaba con un tractor o alzaba el carro donde llevaba a la pastoralizada. Yo no llevaba, llevaba el hombre dueño del campo. Los chicos míos son muy educados, muy educados y en la mañana vienen todos, los que trabajan en la mañana no se puede. Pero los que están acá vienen en la mañana, los dan un beso y bueno, los dicen como amanecido. Y gracias a Dios todavía nosotros sentaditos tomando mate. Soy una persona que a mí no me gusta levantarme tarde. Yo ahora en invierno me levanto a las 7, 7 y media estoy levantado. Y en el verano a las 6 de la mañana yo estoy levantado. Trabajaba, les digo, lavando los hoyos y los platos a un tío que tenía que ir a solos y tenía que ayudarlo a él porque él me pagaba, me daba monedas en aquel tiempo. Monedas de 5 centavos, de 10 centavos. Y bueno, y 5 centavos valía mucho porque valía, usted con 5 centavos compraba un kilo de azúcar, un poco de hierba y tenía para tomar el desayuno. Y bueno, los metemos al tanque para alzar unos huevitos que ponen las gallinas por acá en el tanque también, así que venimos a levantarlos para que no se roben, para que los llevamos para guardar el huevo. Y le damos comidita a conejos, un conejito extraño. He tenido una vida linda porque he laburado sanamente y bueno, y así mantenimos la casa para darle comida a los hijos que teníamos. Y así los criamos, gracias a Dios, con sufrimiento porque hay que laburar. Pero gracias a Dios he sido feliz con el trabajo, con mi vida, que he sido una persona muy educada. Muy educada porque mi madre, hasta que me terminó de criar, fue una persona que los crió muy bien y educada. Y gracias a ella, soy lo que soy ahora. Primero como persona, una gran persona. Hemos hecho una vida juntos, como les decía, yo laburé a la par de él un montón de años. Prácticamente, él me enseñó todo. Hemos trabajado en el campo, como ya te digo, en los hornos de labrillo, llevando arena. ¿Qué lo ha hecho él? ¿Te das cuenta? Y bueno, yo lo he seguido. José ha seguido el ejemplo ese de él, de laburar. Tenía un equipo de fútbol, de cosas, y estamos. Andábamos en el fútbol también juntos. Así que, bueno, gracias a Dios, viste. Y así hemos pasado la vida, gracias a Dios. Después ya me crié más, ya salió a otro trabajo. De corajudo me puse de domador, así que jineteaba. Y así vivíamos, gracias a Dios, no nos faltaba nada. En ese tiempo que empecé a jinetear tenía 21 años. Y bueno, me fui a La Pampa, allá al sur, a La Pampa me fui. Y allá era muy lindo porque allá, gente, muy buena gente, se encerraban los potros al corral y a pealar y a todo eso. Y encigar y subir y largar, no es que Dios los ayude. Y así empecé, hasta que, bueno, malos golpes que tenía que los que había avanzado. Pero, gracias a Dios, me di los gustos en todo lo que pude. Estuve en un campo, de encargado en el campo, con la hacienda, juntar la hacienda, los gordos para un lado, los flacos para otro y así. Sí, yo, una grandeza tremenda porque lo principal es el respeto. Con el patrón, con todo, me tenía mucha confianza y, bueno, y gracias a Dios he estado así en todos los patrones que he tenido. He sido muy bueno porque yo he cumplido con el trabajo. Y soy lo que soy ahora. Jamás, gracias a Dios, fui a la policía porque por pelea, porque nunca, jamás en la vida yo fui una persona muy respetuosa. Hasta la edad que tengo. Sí, sí, el trabajo del horno es tremendo, de duro. Sí, 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 muy bravo, muy bravo. Mi papá sabía prender el horno, bueno, que yo le ayudaba, pero él era el jefe, como jeje, él era el jefe. Yo le ayudaba, yo prendí el horno, es más o menos para que se queme el ladrillo, se echa una semana, más o menos. Es duro una semana quemar el horno. Y capaz que se largaba yo a veces, día temporal, y tiene que estar echándole leña al horno. No lo puede dejar, ¿te das cuenta? Por más que llueva, con sabientes, hay que estar echándole. Y después, bueno, para cortar el adobe, todo una cosa muy pesada, ¿viste? Y él ha laburado una vida en eso. Así que, pero gracias a Dios, a pesar del trabajo tan duro, se ve re bien, ¿viste cómo está? Re bien. Después, mucho tiempo en los hornos de ladrillo. Yo tenía hornos de ladrillo y laburaba con... Hace tiempo, con los caballos se pisaba el barro y se le hace bien el barro, se le echa liga de los mismos caballos, se le echa la liga del barro y cosía ella. El bueno de los caballos. Se mezcla con la tierra y así hace el barro, para que salga fuerte el ladrillo. Buscan los moldes que son cosas de... Y ahí cortan el adobe y salen los ladrillos. Apilarlo y después en una carretilla banquetearlo y llevarlo al horno, cargar el horno y se le hace unas bocas al horno, que la leña vaya por dentro, que a lo mejor cinco o seis bocas. Y ahí le ponía, lo llenaba de leña antes de cosas y ahí le prendía juego. Se embarraba, se hacía bien, se embarraba bien todo el horno y de ahí lo prendía juego. Y a lo mejor estaba con tierra dura una semana, noche y día, quemando. Y ahí iba trabajando el horno tranquilo hasta que sale. Cuando sale el juego arriba, ya está el ladrillo listo, hecho. Y hacíamos ese trabajo, gracias a Dios, en el horno. Yo tuve mucho tiempo en el horno también. Y acá que estamos en mi casa ahora, gracias a Dios, estamos muy bien. No tenemos ningún problema, he hecho todas las cosas normales como se tiene que pasar la vida. No sé que me he quedado algo para cumplir porque he hecho de todo en mi vida. Gracias a Dios y la felicidad de nosotros que nunca tuvimos ningún problema, de nada, siempre fuimos unidos. Y criamos a México. Yo antes sabía tomar un poco de vino también, no, no, una persona borracha. Pero yo dije, el día que se creen mis hijos, no les voy a dar el ejemplo mío. Se criaron un chico, no tomé más vino hasta ahora, que por ahí, y ahora debe hacer como un año que no tomo un vaso de vino. Ya con el tiempo ya conocí a él, fui un grande y ya me fui con él directamente. Y fue otra cosa, pasé una vida feliz. A los 15 años yo me fui con él. Cambió muchísimo porque es muy bueno, muy bueno conmigo. 55 años que yo estoy con él. Fue feliz, tranquila, hermoso. Y mi mamá, porque mi mamá es una santa. Yo hablo de mis padres y, bueno, para mí es un orgullo. Me emociona porque son todo para mí. Me han dado todo en la vida, así que soy un agradecido a Dios por todavía tenerlo. Así que soy un agradecido a Dios. Por eso es porque tengo unos padres maravillosos, así que qué te puedo decir. Farm Keep, casillas de operar, instalaciones completas para Fitlot, mesas para terneros, diseños personalizados, venta en todo el Mercosur, mangas fijas y ajustables, cepos mecánicos a hidráulicos. Visítenos en www.farmkeep.com.ar Agessir Crece. Como el rendimiento de tus cultivos. Desde hace más de 40 años, apostamos a la tecnología para lograr los mejores híbridos de maíz y sorgo con genética 100% propia. Brindamos asesoramiento personalizado en las diferentes zonas agrícolas del país. Agessir, una decisión inteligente. Estancias y Tradiciones Historia, Trabajo y Cultura Trabajo y Cultura Trece, Trabajo y Cultura